¡Hey! ¿Qué wassup amigos de Youtube? Aquí de Chosen One reportándose para un nuevo vídeo y estamos aquí en The Binding of Isaac Afterbeard Plus Y pues bueno, estamos justo donde lo dejamos en el anterior, en el que entre otras cosas, estábamos jugando al modo Grid con... Un momento, eso ya lo explico ahora, con Lilith y fue algo bastante divertido ya que es que jugar con Lilith es bastante fácil, entre comillas, en dicho modo Principalmente las oleadas, porque ya lo otro es un poco más complicado y hoy nos toca jugar con Apollyon el Destructor y luego con Forgotten Y esto que está aquí, ojo, 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 que es mi personaje, pero es algo... o sea, todavía no está terminado Y es algo un poco básico, digamos, y eso simplemente lo hice probando, o sea, el diseño Y ya lo intentaré mejorar más adelante y si voy a hacer un vídeo luego y si ese vídeo es muy apoyado Igual me planteo el enseñarles cómo crear tu propio personaje, que eso ya... ojo, es bastante... Complicado, por decirlo así, un poco complicado, sí Pero creo que cualquiera lo puede hacer, con un poco de dedicación Y sí, esto me baja el Tear Delay y me da un corazón de esqueleto Que no sé yo si debimos haberlo tomado ahora que lo pienso Ya que podríamos perderlo Y estos corazones son muy útiles Bueno, empecemos entonces Y de momento voy a terminar las partidas que vamos a jugar así con los personajes en este modo Y si eso luego jugaremos... pero mucho más adelante Jugaremos al modo Gridier Pero un poco... un poco bastante más adelante Ya que... joder Cuidado aquí Que estos siempre son muy molestos Joder, y esta no es la última, loco Ya ves Pues como decía, jugaremos al modo Gridier Ya que es más difícil y etc Y no quiero... de momento no quiero dañar la Winstreak, no Y suena algo por aquí arriba Ok Y todavía quedan oleadas Joder No sé yo si pueda conservar Joder Si es que... justo, ¿no? Si pueda conservar el corazón de esqueleto iba a decir Bueno, por lo menos esta última oleada No nos va a complicar mucho el asunto Pero sí, me molesta haber perdido el corazón Ya que como dije es bastante útil Y poco más, poco más De momento no tenemos para comprar llave y ítem Aunque de aquí no veo ningún ítem que me interese Quizás sí debería... La velocidad de... de... La velocidad Vale, como decía La velocidad está bien Es bastante bueno Y tenemos 15 Yo compraría esto Por posibles tratos Y lo que salió debajo también me interesaría Pero creo que lo que nos van a dar los bosses No va a ser suficiente para ello Pues como decía Por posibles tratos con Satán Lo... cogemos Lo tomamos Y ahí me ha pasado cerca Estaba un poco fuera de pantalla el disparo El enemigo Y el disparo ha venido un poco rápido Pues como decía Queremos hacer tratos Sí, con Satán Si es posible Cuidado Que este Fatty Principalmente es bastante molesto Uy, uy, uy Cuidadito Bien, ahora nos centramos en el Fatty En el Mega Fatty Y... bien Tirando, ¿no? Pues vaya Justo, ¿no? Justo Ahora el único ataque que hace Es saltar Justo... Justo tenía que hacer lo otro Para llevarme la contraria, ¿no? Claro que sí Y está invocando un montón de... Cuidado con eso Cuidado otra vez Joder Pero está... Vamos a destruir esto Porque quiero tener para dónde huir Si acaso salta Justo, justo, ¿no? O sea... Venga, va Joder Qué pesadez No con el bicho este Media hora Para matarlo Muere, muere ya Muere ya Parguela Joder Y ahora quedan las caquitas estas Directamente Bien, por lo menos De momento No veo que sea nada muy complicado A la envidia Lo dejamos de último Si es posible Vamos Haciéndole focus Al duque de las moscas Envidia Sal de ahí Envidia Vete, vete, vete A envidiar Para otro lado Bien, ahora nos centramos En la envidia Siempre tratando De no dividirlo demasiado Ya que ahí es cuando Hay un verdadero peligro Aunque esta sala Es bastante grande De igual modo Te pueden venir rápidamente Desde fuera de pantalla Por arriba Principalmente Y si No sé Si Sin el TIR DELAY Estuviésemos Yendo De manera tan cómoda Como vamos No sé yo No sé yo Me hubiese gustado Tener el void Recargado Por si las moscas Pero veo que Que no Y por lo que parece Justo No justo Iba a decir Que por lo que parece Probablemente No salgan Las alas de ángel Lo cual No mola nada Ya que Las alas de ángel Son tan diversas Que no necesariamente Tiene que salirte Un ítem Pues 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 Si Venga va Tampoco es que tenga Mucha vida Y me da un poco De suerte Bien Y abrimos Por aquí Y lo que hay Lo que hay Lo vamos A consumir Ah En serio Los mismos Estad De antes Pero bueno Es lo que hay De momento No vamos Para nada Fuertes Cuidado Esas moscas Son peligrosas Me quisiera Deshacer de ti Que es quien Que es quien Eres quien Me hace focus Directamente Cuidado Esto Se está Empezando A liar No se yo Si detenerlo Ya Ya decía yo Joder Joder Voy a deshacerme De ti Que eres quien Más Está molestando Ahí mismo Cuidado Con estos Bien 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 Ya vamos Limpiando Poquito a poco Joder Joder Pero venga ya Justo Me salen Encima Casi Para que me Las comiera Por lo menos Ya es la Última oleada Dado positivo Y el Fatih este De piedra Que está Tocando Los Ah Que molesto Que molesto Ya Ya está Ya está Tomar por Saco Uy De momento Tampoco Es que en la Tienda Haya Nada Que me Interese Exceptuando El corazón Que lo Necesitamos Sin duda Y no hay Nada Que me Interese Pero nada Nada Vamos Vamos Asimismo Y vamos Al tema Envidia Bien Ya por lo menos Ha tocado Uno fácil En principio Y tratemos De acabar Con él Por lo menos Con la mayor Parte De él Claro Justo Tenía que salir Hacia abajo Antes De que Venga El otro Jefe Bueno Hemos Acabado Con la Mitad De la Envidia Y vamos A ver Quien Nos sale Bien Vamos A concentrarnos Vamos A olvidarnos De la Envidia Y a Concentrarnos En este Que justo Entonces Sale Con Otro Fantasmita Que nada Tiene Que ver Y la La velocidad De movimiento De momento Está ayudando Uy Bien 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 Y Probablemente Este Acabe Con la Envidia En determinado Momento Que se Encuentre Justo Tirando El Harasho Ahí Está Dicho Y Hecho Cuidado Con La Envidia Eso Si En Cualquier Momento Nos Nos Ataca Por La Espalda La Envidia Bien Ahí 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 Tocando Siempre Que Podamos Y Tratando De Esquivar Tratando Porque Es Que No Se Puede Parece Pues Que Estoy Manco No Se Será Y Directamente Y si Ha salido Algo Fácil Fácil Mientras Mientras No la Liemos Mucho Va a Ser Fácil Y Ahora Vamos A Concentrarnos En Los Pequeños Bien Bien Uy 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 Ya Hay Demasiadas Divisiones De los Pequeños Cuidado Bien Con Tranquilidad Esta Va a Ser Una Partida Un Poco Larga Si Porque El Daño Que Tenemos Es El Daño Base Y Estamos Viendo Que Está Haciendo Bastante Lento El Proceso Y Bueno Allá Que Vamos La Siguiente Parte Bien Bien Ahí Está Ahí 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 Está Ahí Está Qué Bien Qué Bien Qué Bonito Todo Eso Si Si no Conseguimos Un Aumento De Daño Pronto Lo Vamos A Pasar Muy Mal Vamos A Pasar Muy Mal Así Que Cojo Con Eso Bien 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 Y Finalmente Nos falta Este pedazo Y Nos Sale Bien Bien Un Trato Interes Joder En serio Vas A estar Así Vas A estar Así Ahora Que Justo Más Lo Necesito Joder Vamos A ver Qué Hay Aquí Solo Por Curiosidad Vale Me Ha Salido A Cuenta Totalmente Ahora Hacemos Así Joder Justo Qué Bien Oye La Suerte Se Nota Se Nota Que Está Haciendo Lo Suyo No Claro Que Si Siguiente Suelo Bueno Bueno O sea Apenas Vamos En El Tercero Y Ya Veinte Minutos Loco Vale Ya Ves Y Suerte Me Lo Pienso Esto Sin Duda Así Que Esto Va Consumido Bien Joder Bien Tier Delay Y Un poquito De daño Que Nunca Está De más El daño Hacemos Así Justo Contigo No Estaría Mal Hacer Un Trato Aunque No Sé Hasta Qué Punto Venga Va Joder No La verdad Que No Quería Destruirlo Pero Así Ha Sucedido Bueno Venga Acá Corazón Deja De Correr Y Aquí Esto Y La Carne También Es Un Aumento De Daño Y De Vida Para Algún Posible Trato Que De Momento Está Haciendo Está Siendo Bastante Dudable Esa Cuestión Igual Nos sale El ángel Ahora Ya Que Dos Veces Ya Que Nos Sale Y No Nos Da Nada Y No Lo Podemos Asegurar Comprando Algo Haciendo Un Trato Vaya Y Si El Hecho De Ese Pequeño Aumento De Daño Y El Tear Delay Que Tenemos Ya Ya Es Algo Si Si Es Que El Tear Delay En Muchas En Muchos Aspectos Puede Llegar A Opacar El Daño Bien Joder Esto Ha Sido Bastante Más Llevadero Vaya Que Si Vaya Que Si Directamente Bien 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 Un Boss Fácil Ahora que Tenemos Esto Eso Si Cuidado Con Los Cráneos Que Son Los Más Peligrosos En Este Caso Cuidado Usamos Para El Otro Lado Ataca Por Favor Para Yo Hacer Mi Jugada Ahí Está Y Dos O Las Mitades De Loki Que Son Bastante Fácil Si Por Lo Menos En Príncipe Uy Ahí Ya Ahí Ya Me lo Iba A Comer Yo El Disparo Porque Si Es Que Cuidado Bueno Bueno Estos Aguantan Un Poco Bastante Más Pero Nada Nada Muy Grave Y Mientras No No Ya Esto Esto Está Ganado Este Combate Por Lo Menos Ahora Es Justo Cuando Me Golpean Cinco Veces No Se Como Pero Lo Lo Y Esto Bueno Es Un Poco Más Complejo Pero Las Arañas Que Salen Cuando Los Destruyes Pilla Bastante Fácil Con Nuestro Tip Delay Y El Truco Trato Cuando Sale El Navajazo Si Bien Como Fácil Fácil Este Bastante Más Fácil Que El Otro Diría Yo Por Lo Menos En Lugares Amplios Crave Porque Eso Es En Este Lugar Tienes Tanto Espacio Que Puedes Moverte Con Tranquilidad Sin Necesidad De Peligrar Por Las Arañas Que Son El Principal Peligro Y Esto El Trato Los Tratos Están Siendo Una Basura Una Basura Una Basura Me Gustaría Más Daño Sin Duda Pero De Mom Puedo Ir Tirando No Se Si En Womb Pueda Tirar De Este Daño Eso Me Preocupa Más Y Tú Me Vas A Dar Más Velocidad Cosa Que No Necesito Así Que Directamente Te Consumo Y Más Daño Bien Bien Está Se Está Portando Bien Y Aquí Tenemos Más Daño Si Y Otra Jeringa Por una Posible Transformación Pero De Momento No Lo Veo No Lo Veo La Transformación Y Esto Va Consumido Si o Si Aunque Creo Que Es Un Activo Por Lo Cuad Y Por Ahora Mientras Pueda Mantener Una Zona Libre Y Los Vis También Pueden Ayudarme Uy Cuidadito Ahí Pueden Ayudarme A Limpiar Sin Duda Solo Hago Así Ahí Justo Lo He He Mal Me Han Me Han Ensejrado Sin Comentarios Esos Bichos Los Odio No Hay Cosa Que Me Enoje Más Que Algo Que Te Golpee Que Te Salga Debajo Así Como Hola Y Te He Golpeado Porque Si Porque Estabas Ahí Cuando Yo He Salido Cuidado 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 Sin Comentarios Eso Ha sido Totalmente Culpa Mía He Estado Un Poco Lento Ahí Y Mr. Fred Vale De momento Salieron Un par De jefes Que Considero Son Bastante Fáciles Ya A ver Si es Que Casi Vencido Y Si No Voy A absorber Por Lo Que Pueda Salir Y Estos Dos Los Dos Monstruos Justo Son De Lo Peor Sin Duda Sin Duda Alguna Concentración Concentración Joder Pero Venga Ya Bien Bien Que Cuando Quieren Saltan Los Dos Juntos Ahí Ya Ya Está Tomar Por Culo Es Que Esto Está Haciendo Esto Está Haciendo Para Reír Para Reír Jajajajajajaja Que Risas No Voy A Tomar Esto Por La Posible Transformación Solamente Esto Si El Shot Speed Está Que Se Nota Parece Que Popopopopopom El Tear Delay No Lo Necesito Así Que Absorbido Y 8 De Daño Ya Así Con Poquito Hijo Oh Damn Oh Damn Spoon Oh Damn En serio Justo No Justo Ah Y Si La verdad Que sale a Cuenta Porque Tendríamos Que Comprarlo De Nuevo Tampoco Es que Le vayamos A sacar Mucho Provecho Y Vida Aumentada Y El Tear Delay Que Justo Es algo Que nos Han Bajado Y Sin duda O sea No Ni Pienso En que No Directamente Y Ok Ahí Está No sé Iba a decir Joder Que no Que no Está el Efecto O como Que Que ha Pasado Ya Llevamos 8 De Daño Y Me Siento Conforme La verdad Que me Siento Conforme Dos envidias Vale Eso nos dice Bueno Ya deberías ir Chetado Amigo mío A esta altura Del juego Y esas Moscas No sé Hasta qué Punto No Me gustaría Matarlas Ya que Como ven Ayudan Más De lo que Podrían Desayudar Joder Joder Eso sí Cuando se juntan Demasiadas Es Un Problemita Pero ven Como le ha Bajado Bastante La vida De Del Monstruo Dos Vamos Vengan Ataquen Pues Muy bien Muy bien La verdad Y aquí Queríamos esto Hemos dicho Y de momento No voy a comprar Nada más Hay que entrar Moneditas En la máquina De momento Yo así estoy Conforme A menos que No vea algo Que me interese Demasía No lo voy a comprar En la siguiente En el siguiente Suelo Ya aquí No hay nada Que me interese Joder Es que Lo del Holy Light Está Está bastante Cheto Ese ítem A pesar de ser Un ítem Como que No sé Es como Un ítem Extraño Está como Chetado Y como que No Sin duda Que te salga En una partida Es Es Bastante Bonito Principalmente Sin duda Ya Sin ninguna Pega Sin nada Es Bastante Bueno Y tenemos Más Porquería Que bien Oye Tú no serás Ah Bueno Asimismo Nos vamos Al siguiente Suelo Que es Ya El Cofre No La tienda La tienda Joder El cofre Es en el Otro modo Bien Y Asimismo Yo a ciegas No compro No Y la bomba Si acaso Podríamos Tomarla Ya que La llave Tampoco es Que le vamos A sacar Más Provecho Y nada Y tampoco Voy a hacer eso Ya que no tiene Ningún sentido Teniendo la maldición Que tenemos Y ahora En este caso Si que me hubiera Servido Bastante La suerte Pero es algo Después de Visto Se suele decir Que después de Visto Si No Es decir Después que lo Ves Ah pues si Hubiera quedado Mejor Que hubiese Hecho esto O si hubiese Hecho esto Quizá hubiese Pasado lo otro Pero es eso Ya Ya que lo viste Ya si Pero en el momento No tenías Ningún tipo De certeza Con respecto a esa Decisión Si Vamos Vamos muy bien Ahora Ahora vamos bien Bastante bien De hecho Con el Holy Light Y con La cuchilla Esa que lanzamos De vez en cuando Es bastante Llevadero Cuidado A que se han Invocado Dos Bueno Sin problema Y adiós Al primero Y adiós Al segundo Si es que Ya está Tú Tú Podrías No Creo que no me puedes Soltar nada Especial Digamos Estando En este No Efectivamente En este lugar Ya que Cuando lleguemos A la sala Que están Desde el Ultra Grid Si que Podríamos Encontrar Que se yo Un cuarto O algo así Por el estilo Que bien Oye Que bien Que divertido Todo me encanta Cuando me salen Debajo Los enemigos O sea La partida Respecto a Esas alas Ha sido Una Así mismo No No hay Para que Recalcarlo Veamos Pues Quien nos Espera Que recompensas No dará Será un cuarto De en principio Tú no me Podrías O si Puede que si Efectivamente Steam sale Y aquí Ponemos Una bomba Muy bien Muy bien 10 monedas Más Pueden hacer Gran diferencia A la hora De desbloquear Algo Bombas Vale Dejemos Las bombas Que exploten Como siempre Para que sucedan Cosas como esa Y ya Me has robado Me has robado La moneda De 5 Una pena Pero bueno Tampoco Todo puede ser Tan óptimo Como hemos Dicho Como hemos dicho En otras ocasiones Y si Se ha abierto Una No No le he visto Esa llave Justo esa No le he visto Cuidado Que se va a acelerar Si lo dejamos Cuidado Con estas Monedas Que también Te la pueden Liar Cuidado Que te estoy Viendo Que te estoy Viendo Que te estoy Viendo Bombas Bien Pero no cae Ninguna Donde querríamos Bueno Si 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 Bien Una moneda Otra monedita De 5 Una No Otra Cuidado Con las Bombas Que el mismo Mata Sus Bichos Que desconsiderado Que es Y si Aunque no Es que Vayamos Buah Que lo destrocemos En un segundo Siempre Esas monedas Siempre que caen Me hacen daño Siempre No se si es que No llego a ver A tiempo Cuando caen Pero no Cuidado Que se esta acelerando Y es peligroso De por si Solo es peligroso Que será acelerado Y si Yo diría Que hemos ganado Así Suene quizá Un poco Un poco Como se diría A ver Un poco Ostentoso Quizá Decirlo Antes de Pero no creo Que pasen Tantas cosas Puede Puede Porque todo es posible Pero no creo Que pasen Tantas cosas Como para que Me quite Toda esta vida Que tengo Vale Y esta Intentando Acelerarse Un poquito Más Cuidadito Con las llaves Bien Cuidado Ahora Con los Bichos Estos Aunque son Bastante Bastante Débiles Son muchos Y eso es un tema Que siempre Me Como que me intriga Por decirlo así Y es que No solo tiene que ver El hecho De que sea Poderoso O sea Para un Enemigo Digamos Ser Hacerte daño No necesariamente Tiene que ser fuerte Sino que si hay mucha cantidad De igual modo Te puede hacer daño Y hemos entrado Bastantes Monedas Bastante monedas Me voy A gusto No Lo siguiente Bien Hemos terminado Muy bien Muy bien La verdad que muy bien Va Así que Sin más Chicos Chicas Si les ha gustado El video Dejar un buen Me gusta Dejar un comentario Protiva Ayudo Lo que sea Ahí abajo Suscribirse Si no lo han hecho Dándole a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Compartir el video Y poco más Poco más Nos vemos En la Pro Próxima Vaya Vaya Toca Toca Forgotten Interesante Ataques Cuerpo a Cuerpo Contra El Ultra Grid Que Pasará Dejar un comentario 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 Gracias.